Lolita Cortés dice que no es artista Wendy Guevara. Lolita Cortés en su reciente encuentro con la prensa fue cuestionada en torno al crecimiento que ha tenido la influencer e integrante de las pérdidas Wendy Guevara, quien tras haberse presentado con Madonna en el escenario fue criticada por lo que Lolita Cortés dio su opinión diciendo que hay que saber diferenciar entre celebridad y artista, explicando que las celebridades no necesitan tener talento sino que son famosas únicamente, contrario a los artistas quienes son preparadas y con disciplina que no necesitan ser famosas, además de asegurar que no sabe lo que hace Wendy Guevara y que solo la conoce por el vídeo de las pérdidas y ustedes qué opinan los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal informó Edgar Rayo.